¿Qué es el año escolar que está terminando? El año escolar, el 28 de agosto, y dice que está consciente de toda la dificultad que ha tenido el año escolar que termina y que va a tener el próximo que comienza, pero que él ha trabajado en la planificación del mismo. Y que frente a la escasez de aulas marcadas, están habilitando y estarán listos para el 28 de agosto. Unos 400 furgones convertidos en aulas, debidamente preparados a los fines de darle albergue a esa gran cantidad de estudiantes que no ha podido encontrar cupos en las escuelas. Y que eso, están tomando en cuenta para ellos las necesidades. Anunció otras varias medidas, me luce oportuno que el ministro, antes de comenzar el año, esté anunciando cosas que se van a hacer para mejorar la educación. Mira, lo primero que el presidente de la república dijo que, reconoció que la educación ha fracasado. Y cuando lo dijo, no anunció ningún avance. Ese anuncio que hace, el ministro a mí me desconsuela. A mí me desconsuela. Yo pensé que usted iba a decir, pero no lo había escuchado, que se están preparando para finalizar y acondicionar todas las aulas de la República Dominicana y terminar todas las escuelas que están pendientes, para que la gente, los estudiantes vayan a escuelas propias del Estado, bien construidas, con un concepto de vanguardia, que eso es lo que se iba a hacer. Unos furgones ahí, a buscarle unos cuartos, un amigo del presidente de la república. ¿Eso es lo que van a hacer? Unos furgones que se los van a alquilar a alguien, para que se busque unos cuartos. Tienen que ser comprados, porque es que esos furgones, usted no los puede meter un muchacho a que se achicharen ahí del calor de la gente. Bueno, a lo mejor son furgones que los van a acondicionar. Sí, eso hay que romperlo. Pero usted sabe lo que usted ha comprado, furgones, en vez de decirme que va a terminar las aulas. Sí, sí. ¿Eh? Porque, ¿de qué estamos hablando? ¿No estamos hablando de un gobierno que prometió una transformación del sistema educativo para dar educación de vanguardia? ¿Cuál es la educación de vanguardia? ¿Es matemática? ¿Es laboratorio? Sí, sí. ¿Física? Es física. O sea, ¿dónde va a un laboratorio ahí? Pero además, una educación integral, donde, porque, fíjense una cosa, don Freddy. Hay alguien, hay un muchacho que nació para ser un científico. Hay uno que nació para ser un técnico. Hay uno que nació para ser un atleta. Hay otro que nació para ser un artista. Y en cada una de esas manifestaciones, un técnico, hay diferentes tipos de técnicos. Hay diferentes tipos de profesionales. Hay diferentes tipos de científicos. Hay diferentes tipos de artistas. Hay diferentes tipos de deportistas. Entonces, la escuela debería de convertirse en ese espacio que desarrolle los talentos de cada uno de sus estudiantes. Es una educación integral, pero todo el mundo tiene un talento especial que tiene que desarrollar. Es una escuela que tiene que propiciar las condiciones para que eso sea. ¿Un qué es lo que van a buscar? ¿Que van a alquilar? Furgones. Un fulgón. Metido como una sardina la estudiante ahí. Pero, por favor. Pero, por favor. Sí, sí. Hasta malo de pensar. Pero, pero, pero atreverse a decir eso. Atreverse a decir eso. Es una fuerte respeto al país. Mundo, aquí tengo una noticia de su interés. La prensa económica especializada de Estados Unidos informa que los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal están a punto de hacer una primera pausa en su campaña de subida de tasa de interés monetaria iniciada hace 15 meses. El Banco Central norteamericano. A pesar de que enfrentan una economía resistente y aún con una inflación persistente. Se espera que el Comité Federal de Mercado, que abre mañana a la reunión, mantenga su tipo de interés referencia entre el 5% y el 5.25%. Aunque los esfuerzos de los funcionarios han contribuido a reducir las presiones sobre los precios en la economía, la inflación sigue muy por encima de sus objetivos. ¿Por qué está pasando eso, don Freddy? Por algo muy sencillo. Fíjese que esa política de atacar la inflexión, aumentar su alta interés, le ha provocado serio problema a las bancas norteamericanas. Sí. Incluso a un banco suizo que quebró y varios bancos norteamericanos que quebraron. Los bancos de mediano tamaño y de tamaño pequeño están teniendo serios problemas para tener la liquidez y la solvencia necesaria. Están entrando en un ámbito de riesgo, de solvencia y riesgo de liquidez. Y riesgo en consecuencia del mercado y de credibilidad. Entonces, todo el mundo sabe que cuando hay crisis bancaria, entonces lo que pasa es que se ahonda más la crisis económica y que se ahonda más también la inflación. Entonces, por eso ellos se la van a jugar. Pero el deseo de la Reserva Federal definitivamente sería seguir incrementando a tasas de interés para poder frenar la persistencia de la inflación, como ellos dicen, que se mantiene. Es igual que aquí. Es igual que aquí. El Banco Central se la jugó porque recuerde el artículo que leímos ayer del presidente Fernández, donde se destaca que en el primer cuatrimestre la economía creció apenas un 1.2%. Entre eso y no crecer nada es prácticamente lo mismo. Pero que además el comercio, la zona franca, los servicios y otros, la agricultura, la conducción y varios servicios tuvieron un crecimiento negativo. Que lo que se ha mantenido con tendencia a bajar es el turismo. Es lo que ha mantenido un... Ha evitado que tengamos un crecimiento negativo en el primer año y, por supuesto, la suerte que tenemos con el tema de las remesas que siempre llegan mucho. Eso le da un respiro a la economía. Sí, sí, se ha mantenido las remesas. Pero no cabe la menor duda de que este desempeño tan difícil que tuvo el primer cuatrimestre es que ha obligado al Banco Central a jugársela con la inflación. Porque fíjese, como usted señaló en el día de ayer, que Iván Rodríguez... García. Iván García señaló que ahora en estos últimos días ha habido un incremento de productos... Pero varios productos. De varios productos importantes. El arroz, la habichuela, la azúcar, la papa, los huevos y la cebolla. O sea, productos fundamentales en la canata básica. Es decir... Mire, se nos termina el tiempo y se nos queda el tema de la sentencia que fue anulada por un tribunal en torno al caso de los tucanos. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, don Fred. Nuevo juicio, a partir de cero otra vez. Esa es la respuesta a la alianza. Señores, gracias. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.